... ...una huerta, tareas de desbroce... ...las últimas lluvias hicieron crecer la hierba... ...y siembra de tomates, tomates felices... ...es el nombre del proyecto que usa el cultivo de hortalizas... ...como terapia para personas con enfermedad mental. "...queremos utilizar la huerta, el cultivo en la huerta... ...el contacto con la naturaleza... ...como medio para llegar a esos objetivos que nos proponemos... ...y facilitarle también conocimiento sobre habilidades sociales... ...gestión del tiempo, gestión del estrés". Es una iniciativa de FEAFES... ...entidad de ayuda a este colectivo en Arroyomolinos de León... ...un pueblo de mil habitantes en la Sierra de Huelva... ...Sebas es su responsable y el autor de la idea... ...Marilí, una usuaria que encuentra en la huerta... ...lo que necesita para mantener la estabilidad que ahora tiene. "...que la gente compre los tomates... ...bueno, en principio porque estén buenos... ...pero también por darle a la causa un poco de empuje". "...tenemos que buscar que este proyecto sea sostenible". ¿De qué forma? Pues vendiendo las hortalizas a comercios, bares y restaurantes de la zona... ...así, los cinco usuarios con los que de momento cuentan... ...podrían tener un futuro laboral... ...y quieren llegar a más personas con enfermedad mental de la comarca. "...vamos a sembrar más cositas, vamos a sembrar berenjenas, pimientos, calabacines, pepinos". "...y bueno, esto es un proyecto que va, lógicamente necesita su tiempo, ¿no?... ...ahora mismo estamos, como aquí dicen, en el principio del principio". Se calcula que una de cada diez personas en el mundo... ...padece o padecerá un trastorno mental grave... ...y sí, este es sólo el principio de una emocionante aventura.